Por falta de costumbre, te quiero así, mi hermano, pero es verdad, te quiero igual que a él. Quizás no es mucho, pero es menos que el mañana. La luna de tu cielo está llena y la mía llora por ser como ella. Y a veces me pregunto si vale la pena de los distintos en esta tierra. La luna de tu cielo está llena y la mía llora por ser como ella. Y a veces me pregunto si vale la pena de los distintos en esta tierra. Y a veces me pregunto si vale la pena de los distintos en esta tierra. Y a veces me pregunto si vale la pena de los distintos en esta tierra. Y a veces me pregunto si vale la pena de los distintos en esta tierra.